Gloria a Dios, esta noche nos vamos a gozar con Jesús de Nazareno, esta noche nos vamos a gozar con Jesús de Nazareno, invitamos al Espíritu Santo para que este culto se pueda bueno, invitamos al Espíritu Santo para que este culto se pueda bueno, aleluya, gloria a su nombre, y a su nombre pueblo, y todo lo que respire, aleluya, y esta noche nos vamos a gozar con Jesús de Nazareno, invitamos al Espíritu Santo para que este culto se pueda bueno, invitamos al Espíritu Santo para que este culto se pueda bueno, esta noche nos vamos a gozar con Jesús de Nazareno, esta noche nos vamos a gozar con Jesús de Nazareno, invitamos al Espíritu Santo para que este culto, invitamos al Espíritu Santo para que este culto se pueda bueno, y si, 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 nos vamos a gozar, si, 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 nos vamos a gozar, y bien nos vamos a gozar, esta noche nos vamos a gozar con Jesús de Nazareno, esta noche nos vamos a gozar, y bien nos vamos a gozar con Jesús de Nazareno, esta noche nos vamos a gozar, y bien nos vamos a gozar, y bien nos vamos a gozar con Jesús de Nazareno, en el Estado bendito, la vida nos testifica, que la vida nos vamos a gozar, y bien 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 nos vamos a gozar, Y si la alaba se goza, y si la alaba se desaba veintidós, la Biblia lo testifica, la Biblia lo testifica, que le apitan la alabanza, y que le apitan la alabanza. Y si la alaba se goza, y si la alaba se goza, y si la alaba se goza, y si la alaba... Y si la alaba se goza, y si la alaba se goza, y si la alaba... Yo van a hijo a Muesés callar iba de los cielos, yo van a hijo a Muesés callar iba de los cielos, que es el fuego del altar. Hay que mantenerlo ardiente, que es el fuego del altar. Hay que mantenerlo ardiendo, echándole de cantego Echándole de cantego, hay que mantenerlo ardiendo Echándole de cantego Echándole de cantego, hay que mantenerlo ardiendo No vale, no vale, no vale Y arriba de los cielos, no vale, no vale Y arriba de los cielos, que ese fuego levanta Hay que mantenerlo ardiendo, que ese fuego levanta Hay que mantenerlo ardiendo Echándole de cantego, echándole de cantego Y arriba de los cielos, no vale, no vale Y echándole de cantego, echándole de cantego Hay que mantenerlo ardiendo, y cuando vengas a la iglesia Vete derecho a la edad, bóstate de los días Cante el Padre Celestial, toca la bandereta Vengo tu vida nacional, hasta que vengas el cielo El fuego me te gusta, hasta que vengas el cielo El fuego me te gozamos Y sin alabas te gozas, y sin alabas te gozas Y sin alabas, y sin alabas te gozas Y sin alabas te gozas, y sin alabas te gozas Y sin alabas, echándole de cantego Y echándole de cantego El fuego me te goza ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Jesucristo de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Lleva mi alma, llena mi alma, llena mi ser. Lleva mi alma, llena mi alma, llena mi ser. Lleva 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 mi ser. Lleva mi alma, llena mi ser. Lleva 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 mi ser. pero el nombre de su Hijo se está glorificando, recibe pueblo, recibe, 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 aleluya, gloria a Dios. Así se debe de adorar al Señor creyéndole, así se debe de adorar a Dios creyéndole, pueblo, creyéndole a ese Dios de lo imposible, a ese Dios de los milagros, a ese Dios que tiene poder para deshacer toda obra del diablo, para deshacer el cáncer, para deshacer la mencemia, para deshacer la ceguera, para deshacer la pulmonía, oh Rabakirababá, ese Dios está aquí, ese Dios está aquí, se pasea por ahí, se pasea por acá, gloria a Dios. Recibe tu milagro, recibe tu milagro, recibe tu milagro, gracias eterno, gracias Dios, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo por tu presencia, en este lugar, gracias Señor, dígale gracias, dígale gracias, dígale gracias, dígale gracias, dígale gracias, no se oye, dígale gracias. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, el Señor.